Mazo tóxico, apzan, verde, blanco, negro. No soy yo muy fan de los mazos tóxicos, pero esta versión con negro en lugar de con azul me ha llamado bastante la atención. Como todo buen mazo tóxico, lleva sus cuatro pudredotisas veneradas, pero yo diría que la gran estrella, la novedad y una de las sorpresas del formato es la reciente salida de esta carta, talento, hospedaje, carta de Bloom Barrow, que pone contadores más uno más uno. Les da rebatir, pero lo importante no es eso. Lo importante es que cuando llegas al nivel 3 pagando 4 por este encantamiento, cuando vas a poner un contador, en lugar de eso pones el doble de contadores y eso en un mazo tóxico significa una win condition prácticamente automática. El mazo ha tenido buenos como suele ser habitual aquí en el canal, me fijo en resultados buenos en torneos importantes o lo que sea, y lo he visto jugar con un buen resultado y he dicho, bueno, pues hay que probarlo, ¿no? Luego lo demás es ya bastante conocido, ¿no? Criaturas verdes muy buenas como el contaminador tumefacto con ese tóxico 1 y proliferar al hacer daño, lo cual es muy importante al hacer daño al jugador, ¿vale? Y además tiene arrollar, o sea, por 3, o sea, esta carta es absurda, si lo pensamos, por 3 es un 4-4 arrolla, tóxico 1, proliferar al hacer daño de combate a un jugador, o sea, una carta realmente bestial, ¿no? Que hace compañía a la putredotisa, siempre que ella sea objetivo o cualquier criatura que controle sea objetivo de un hechizo, entonces el oponente recibe un contador de veneno. El hechizo puede ser tuyo o del rival, ¿no? Y además por sí misma también tiene tóxico y por 1 es un 1-2, o sea, no se le puede pedir más a esta carta, ¿no? Luego en el color blanco, las ya conocidas, Coro Reptante, por sí misma tiene tóxico 1, si muere nos deja un acaro pirexiano que también tiene tóxico 1, Skrel para proteger el tinglado, ¿vale? Skrel lo necesitamos para proteger a nuestras criaturas, para protegerse, para proteger todo el tema, ¿no? También tiene tóxico por sí misma y por cierto, no puede bloquear, ¿vale? 4 copias de ella a pesar de ser legendaria. Y en el blanco también tenemos el Dolista Filomandíbula, otra de las estrellas de este mazo, daña 2 veces, por tanto, como ataca 2 veces, o sea, como hace daño 2 veces, pone 2 contadores de venenos y consigue hacer daño al oponente. Por cierto, los contadores más 1 más 1 que pone talento hospedaje los vamos a aprovechar para cosas como este dañar 2 veces, ¿vale? Es importante. O este arrollear, ¿vale? O sea, los contadores más 1 más 1 no van a quedar en sacos rotos, lo que quiero decir, se van a aprovechar. Y luego también el color blanco que nos da la colmena de Skrel, que es como el Bitter Blossom, el clásico Bitter Blossom que ponía hadas, pero en lugar de hadas pone a caros pirexianos. Y si el rival está corrupto, porque le has puesto 3 contadores de veneno, todas tus criaturas con tóxico además tienen vínculo vital, que lo aprovechas bastante contra otros mazos agresivos. ¿Qué nos aporta el color negro? ¿Por qué el color negro? El color negro tiene una criatura de coste 1 bastante decente, 1 a 1 toque mortal y tóxico 1, que funciona bastante bien para que la curva de manas sea muy agresiva desde el primer momento. Y luego el color negro nos aporta Removals, que además tienen proliferar, ¿vale? Para seguir poniendo contadores de veneno. Ahogar a Nicor mata prácticamente cualquier criatura pequeña, bueno, pequeña y mediana, porque hace hasta menos 4. Y luego tenemos el Ungir con Aflicción, que exilia, por cierto, importante, exilia a criatura de coste 3 o menos, y si está corrupto, además exilia a cualquier criatura, básicamente, ¿vale? Eso sería. No tiene por qué ser de coste 3 o menos. Ese es el mazo. De tierras, sí merece la pena comentar que llamamos el Mirrex, que pone a caros pirexianos que tienen tóxico 1, y el núcleo de la semilla que convierte criaturas 1-1 en criaturas que tienen más 2-1, bueno, que obtienen más 2-1, ¿vale? Se las convierte en 3-3s. Esto solamente lo puedes hacer si está corrupto. Da mana de cualquier color para lanzar hechizos pirexianos. Creo que todas las criaturas del mazo son pirexianas, ¿verdad? Sí, porque la temática de tóxicos solamente se encuentra en criaturas pirexianas, ¿correcto? Así que sí, todas las criaturas del mazo son pirexianas, así que esto va a dar mana para cualquier carta de criatura que sea pirexiana, de cualquier color, ayudando a la base de mana, que es un poquito complicada, ¿no? Tenemos todas las tierras dobles que entran enderezadas en los 3 primeros turnos de la partida, y alguna Painland adicional de apoyo, ¿no? Un bosque, un pantano, ni siquiera llevamos una llanura. Y bueno, vamos a ver qué tal el mazo. Yo digo, no soy súper fan de los mazos de tóxico, y esta versión veremos cómo funciona, veremos a ver si se comporta lo suficientemente. Vamos a verlo en las partidas. Mano inicial, bastante buena. Putredotisa, y salimos nosotros. Mucha Painland, eso sí, vamos a perder un montón de vidas. Pero la mano es buena. La cuestión es, ¿sales con Putredotisa o no sales con Putredotisa? Esa es la cuestión. Vamos a recibir muchos daños, ¿eh? Voy a salir con la Putredotisa. Porque sí, porque hay que salir con algo. Si juega un bloqueador pequeño, podemos meterle contador más uno, más uno, y si no, metemos la durista. Vale, azul blanca de control. Malas noticias. Malas noticias porque en el tercer turno nos va a hacer confinamiento temporal y nos va a humillar totalmente. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Confinamiento temporal y adiós. Así que lo que vamos a hacer ahora es jugar el talento hospedaje. Lo voy a jugar antes de atacar. Por si no nos lo contraré esta. Vamos a ver si no nos lo contraré esta. Lo contraré esto. Y ahora ya sabéis lo que viene, ¿no? Ahora hace confinamiento temporal y casi game over para nosotros. Vamos a ver si hay suerte y no metemos más criaturas, ¿vale? Sabiendo que va a jugar un confinamiento temporal a continuación. ¡Oh! ¡Tierra girada! Vale, eso no me lo esperaba. Así pues, seguimos atacando. No voy a meter más criaturas en mesa. Con dos podríamos llegar a ganar. Así que siguiente turno tenemos letal, ¿vale? Tiene siete contadores de veneno. Aquí el rival roba con el deducir. Vamos a ver si viene el confinamiento temporal o no viene. El ácaro pirexiano, por cierto, el skrell, perdón. Antimaleficio y no puede ser bloqueada por ese color. Vale, entonces ahora tiene bloqueadores infinitos. ¿Cómo hacemos para ganar esta partida? Hay que jugar a skrell. Y lo malo es que tiene criaturas azules y blancas, ¿vale? O sea, skrell no es definitivo. Si robásemos un anticriaturas, podríamos tirárselo a una de nuestras criaturas y proliferar y meterle un par de contadores de veneno. Bueno, proliferar no es la palabra correcta. Ahora sí tienes el confinamiento temporal. No me fastidies. No se ha echado la 13-14 ahí. Bueno, esto llega un poquito tarde. Ahora nos va a costar... Bueno, nuestras criaturas tienen... Tienen vínculo vital. Vamos a ver si sigue atacando con Beza. Nos quedan 13 vidas, ¿vale? Esto nos hace perder una vida por turno, así que hay que tener cuidado con el tema de las vidas. Y no llevamos nada para romper un encantamiento. Ahora sí tienes caída solar. Vale. Bueno, vale. No es el fin del mundo. Lo que pasa es que la incubadora la convierte en un 3-3 y nos bloquea. Así que no podemos andar... No. Mandar al diablo. Lo tiene todo, ¿eh? Voy a gastarme primero... Las fichas de mapa. Coro reptante. Es lo que queremos, es lo que necesitamos a estas alturas de la partida. Lo voy a tirar hacia el cementerio porque parece poca cosa para el momento en el cual nos encontramos. Lo podríamos haber dejado en el top para que esto fuese un 3-3 garantizado. Moracalavera es vilioso. Más de lo mismo. Yo creo que es... Es poco, ¿verdad? Si ataco va a bloquear, seguro. Bueno, que bloquee. Venga, va. Hemos ganado con la combinación de Putre de Otisa más Ahogar en Icor. Ganamos la partida, ¿vale? Porque le quitamos las dos últimos contadores que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que tiene un contrahechizo y lo está guardando. Por eso no ha convertido esto ni ha hecho nada, ¿vale? Y eso es lo que me hace dudar tantísimo. Le voy a dar turno, ¿vale? Y gana vidas, de acuerdo, las que tú quieras. Ahora, con la Putre de Otisa. Y el Ahogar en Icor, solamente tengo que jugar la Putre de Otisa. Tirarle el Ahogar en Icor a la Putre de Otisa. Y ganaríamos la partida. Tierra de turno. Vuelvo a atacar. Él tiene que hacer algo. Vale, ahora ya sí que nos bloquea. Le quedan cuatro manás igual que antes. Y vamos a ver qué ocurre. Si tiene tres pasos por delante, nos lo va a contrarestar. ¿Para qué hablo? Ocho contadores de veneno. ¿Para qué hablo? Bueno. El Ahogar en Icor es Conjuro, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de que sea Conjuro? El problema es que no podemos matar los Fondeaderos sin Sosiego. Este robo no es malo. No es malo porque aprovechamos un poquito el mana de este turno. Nos falta un mana para aprovecharlo del todo. Pero mira, nuestros que tres ya tienen que rebatir uno. Y por cierto, si fuéramos a poner un Contador de Veneno, ponemos el doble. Así que ojo que no ganemos con el Talento sin Sosiego con el Proliferar de Ahogar en Icor. No está perdido todavía, ¿eh? Vale. Voy a jugar el Patio Oculto para tener la mayor cantidad de mana disponible posible. Y crucemos de dos. Si no tiene Contrachizo en mano, podríamos llegar a ganar esta partida todavía. Lo que pasa es que tendrá un Contrachizo en mano, digo yo, ¿no? O sea, es un Azurius de control. Ha tirado muy pocos Contrachizos. Vale. En su fase principal, se tira un Ritual de la Visión Distante. Eso es porque está falto de cosas, ¿no? Supongo. Entiendo, ¿no? Se tira otro confinamiento temporal solo para quitarnos el Talento a hospedaje. Y se gira por completo. De verdad que no entiendo a la gente. No entiendo las locuras que hacen. Vale. Pondremos Token del Mirrex. Le daremos más dos, más uno y atacaremos. Bueno, ha hecho esa locura porque no tenía absolutamente nada. Lo que pasa es que me ha dado una información muy valiosa. Me ha dicho, oye, que no tengo nada. Es lo que nos ha dicho, ¿no? Al hacerlo de esa manera. La verdad es que el Mirrex es la mejor carta contra él, prácticamente. Vale. Atacamos. Él convierte. Vale. Él bloquea. Y nosotros le damos más dos, más uno a nuestro ácaro para comerse ese fondeadero sin sosiego. Y el siguiente turno lo mismo. Vale. Roba carta. Fijaos qué cerca nos quedamos de ganar la partida con este proliferar. Y qué pena que nos quitó el Talento a hospedaje porque ya ganábamos. Si tuviésemos el Talento a hospedaje en mesa con el nivel 3, pondríamos un Token, le haríamos menos cuatro, menos cuatro y ganaríamos ese mismo turno. Vale. Tiene en mano ocho cartas. Bueno, siete. Ahora mismo. Siete cartas en mano. Es que los contadores de veneno tienen un problema. Y el problema es que no se pueden quitar. No hay prácticamente ninguna carta que interactúe con los contadores de veneno. Y eso, lógicamente, es un problema para los mazos de control. Vale. ¿Cuántas cartas tengo? Tenemos en el cementerio siete cartas ahora mismo. Él roba una, ¿vale? Le quedan justo cuatro de maná. O sea, tiene muy poquito maná. Estamos al top deck. Hay bastantes robos que nos valdrían para ganar la partida. Un segundo Mirex también sería muy gracioso. ¿Cuántos Mirex llevábamos en el mazo? Le llevamos los cuatro. Voy a atacar a él. Vale. Va a bloquear. Pues está casi, casi, casi ganada la partida. No, espérate. Se ha girado por completo. Un segundo. Si se gira por completo, le dejo esto vivo. ¿Vale? Entonces, juego esto cuesta dos, tres y cuatro, siete. Cuatro y tres, siete. ¿Vale? Creo que hemos ganado. Creo que hemos ganado. Creo que hemos ganado simplemente haciendo esto. Le matamos su criatura. Mana incoloro. Mana incoloro. Mana verde. Y ahora, con este mana de aquí, proliferamos. Proliferamos. Le ponemos doble contador veneno. Y ganamos la partida. ¡Sí! ¡Pedazo victoria! No me lo puedo creer. Ha sido la partida de la noche. Madre mía. Qué buena. Qué buena partida. Me podría haber rendido hace diez minutos. Y hemos dicho, venga, no. Vamos a seguir. Porque tiene ya siete. Porque tiene seis. Porque tiene ocho. Porque duplicamos los contadores. Otra vez. One more time. Vuelve a ganar el talento hospedaje una partida. Qué carta. Y que no la vimos. Yo no la vi. Igual que la de los tokens blanca. No la vi. No vi lo buena que era. Tampoco vi lo buena que era el talento hospedaje. Resulta que los talentos son buenísimos. Bueno, vamos a ver. Aquí sale el rival. Nuestra mano yo creo que es buena. Nos la vamos a quedar, lógicamente. Y mi duda es si salimos ya con la Putredotisa de primer turno o no. Y él sale con Llanura Screlp. O sea que puede ser un Mirror. Perfectamente. Y yo creo... Yo creo que de primer turno voy a hacer ya directamente la Putredotisa venerada. ¿Vale? Podríamos hacer el Mora Calaveras. Azul Blanca. Yo creo que sí que es un mazo tóxico el del oponente. Probablemente. Aunque puede ser algún tipo de mazo Azorius de criaturas. Que lleve protección. Que lleve Screlp para protegerse. Lo vamos a ver enseguida. ¿Vale? Nos la devuelve a la mano. Por tanto, ya le ponemos el primer contador de veneno. Así sin esfuerzo. Y la vamos a rejugar otra vez. Así que no está mal. No es un mal comienzo. Mana verde por aquí. Y esto. Y tenemos doble jugada. Así que es un turno bueno para nosotros. Creo. Es un Mirror. Vamos a ver si lleva verde el rival. El color yo creo más dudoso es el Azul. ¿Vale? El Azul tiene esto. Que sube a la mano permanentes. Y lleva verde. Sí. La suya es el Azul Blanca Verde. Que es la versión más tradicional. Más típica. El negro te da esto. Que tampoco está nada mal. ¿No? No debería atacar. Me gustaría robar alguna tierra más. No estaría mal robar alguna tierra más. Hay que matar al Scep, lógicamente. Merece la pena... Es que no tenemos mana blanco ahora que me doy cuenta. Todavía. Esto no merece la pena ahora. Es demasiado pronto, yo creo. Vamos a cargarnos ese Scep, que si no es una molestia. Y de momento aguantamos. Mientras no nos quite el Moracalaveras de en medio. Si robamos tierra y jugamos el Contaminador Tumefacto. El como diamante es el Vengador Tóxico. Muchas gracias, Dimir, por esas bonitas palabras. No vamos a atacar. Vamos a conservar el bloqueo. Creo que es más inteligente conservar el bloqueo. Bueno, aunque vamos por delante en cuanto a Contadores de Veneno. No sé si quizás tendríamos que haber atacado, incluso. No me lo mates. Ah, nos lo sube a la mano. Vale. Necesitamos robar tierra. Sí o sí tendríamos que haber atacado. Después de ver esto que nos acaba de hacer... Le quedan dos cartas en mano. Venga, tierra y ganamos. Otra carta blanca. No me lo puedo creer. Qué mala suerte. Es que no tenemos blanco y nos dan otra carta blanca. Nos vuelve a proliferar. Le queda una carta en mano. Ah, vale. Eres nuevo en Magic Arena. ¿Qué le podríamos recomendar a alguien nuevo en Magic Arena? Paciencia. Documentarte mucho. Nada, en Magic Arena es... Lo primero, paciencia sí. Sobre todo si eres jugador free to play. Si le vas a meter dinero, no hay problema porque lo tienes todo. Pero si vas a ser jugador free to play, el draft es la clave. Si eres bueno en draft, venga ya, hombre. Si eres bueno en draft, el draft es la clave para conseguir las cartas. Hay que jugar muchas horas, muchos drafts y... Pero gratis te vas a hacer una colección bastante grande de cartas. Esa es la idea. Bueno, pues nos hemos robado cinco cartas blancas seguidas. Uh, por fin. Bueno, creo que hay que hacer el Contaminador Tumefacto. Y rezar un montón. Entonces, hay un mazo free to play en Magic Arena que es la Mono Blue Tempo, que es super top en todos los formatos en los que es legal. Yo aquí me pongo a atacar como un loco, ¿eh? Pegamos una barbaridad. Vamos para adelante. O sea, creo que quedándome bloqueando, no íbamos a ganar la partida. Ojo, que siete siete arrolla. Oye, que ganamos en dos ataques, ¿eh? El siguiente turno... Podemos tener daño letal el siguiente turno... Con el talento hospedaje si robamos tierra. No, pero solo con el ataque del Contaminador Tumefacto... Le quedan trece de vida, ¿eh? Le ganamos atacando sin más. Uy, si ganamos esta partida también va a ser super épico. Vale, aquí ya sí que ataca el oponente. Yo no puedo permitir que me entren más contadores de veneno, así que... Hacemos el ataque. O sea, hacemos el bloqueo correspondiente. Tenemos seis. Él tiene muchas cartas que proliferan, no nos lo podemos permitir. Y otro coro reptante por su parte. Podemos jugar solamente una carta. ¿Qué hacemos aquí? ¿A quién le pongo aquí los contadores? Supongo que... Supongo que... Supongo que a este... Nos quedan seis contadores. Este de aquí yo creo que está garantizado. El ataque. Vamos a jugar el coro reptante. Supongo. Y este porque representa letal. Yo creo que quedarnos enderezados no nos va a dar la victoria. Este bloqueo lo va a hacer casi seguro, ¿verdad? Es que me tengo que dejar un bloqueador. El siguiente turno tenemos letal seguro. Y eso que nos hemos quedado... Super atascados todo el rato, ¿eh? Seis contadores ahí. O sea, seis vidas, perdón. Quizás le tendríamos que haber puesto los contadores al contaminador. Para que no pueda él frenarnos al siguiente turno. Venga, coro reptante por nuestra parte. Nos va a entrar un contador de veneno garantizado. Del token de Akaro Grisiano. Pero claro. Me podría haber quedado bloqueando, como digo. Pero no creo que sea una forma de ganar esta partida. Le quedan seis vidas. Esto va a pegar nueve arrollando el siguiente turno. Bueno, Skrell... Podríamos haber jugado... No, pero es que... Si juego Skrell... Es que quiero bloquear, ¿vale? Me quedan seis. Él tiene cosas de proliferar, ¿vale? No me puedo arriesgar. Yo creo. Creo que hemos ganado, ¿eh? A ver, salvo. Que se haya top de queda algo buenísimo. No sé qué le podría valer. Una trampa de suero o un augurio experimental into otra cosa, ¿no? A lo mejor augurio experimental más... No me digas que se ha robado una trampa de suero. Justo la carta. De todas maneras no nos gana igualmente, ¿eh? Subimos a siete, pero podemos bloquear y no nos morimos. Nos quedamos con nueve. Y nosotros le ganamos a él. A continuación, ¿no? Porque son... Ah, no me había fijado en el núcleo de la semilla. Uf, qué tonto soy. Qué justito, pero bueno, la victoria. Si se hubiese quedado bloqueando... Eh, no me he fijado en él. Tendría que haber bloqueado a su putre de otisa para que no sufriese la mía. Es un mal bloqueo ahí. Pero porque ya teníamos la partida ganada, no tenía cartas en mano, daba igual cómo bloquease. Lo único importante era bloquear. Me la voy a quedar, pero no tenemos mana negro, ¿eh? Pero podemos jugar el moracalaveras de primer turno. Y luego ya vamos viendo. Vale. ¿Qué ocurre cuando no tienes un color? Que el juego te da más cartas de ese color. No tenemos mana negro y nos ha dado otro a ahogar mi cor. Maravilloso. Sublime. Y por cierto, tampoco tenemos segunda tierra de momento. Uy, ya está. Arreglated. Yo creo que voy a atacar. Si me bloquea me parece estupendo. No creo que vaya a bloquear. Pero si me bloquea me parece estupendo. Pero es que si no, no proliferamos. Hay que proliferar. Además es menos cuatro menos cuatro. Ni siquiera nos va a hacer el daño. Porque va a tener cero de fuerza. Así que ese ahogar mi cor es sublime. Es maravilloso. Cero de fuerza, cero de daño, por tanto. Bueno, menos tres de fuerza. Para ser más correctos. Vale, tercera montaña. Guerrera de la Flamánima. Qué suerte. ¿Qué hacemos? Se la matamos también, ¿no? Sería lo suyo. Yo creo que es inteligente ir matando todo lo que él tiene. No me voy a esperar a su turno. Se lo voy a matar ya con otro ahogar en Icor. Hombre, el contaminador es potente, ¿no? Podríamos jugarlo ya teniendo 18 de vida. Voy a jugar el contaminador. Espérate, no tenemos manas suficiente para el siguiente turno. Es decir, no vamos a tener cuatro manas enderezados para hacer doble hechizo. Espero no arrepentirme de hacer esto así, de esta manera. Pero vamos a hacer ya el ahogar en Icor. Ya tiene cuatro contadores de veneno y no tiene nada en mesa. Y 18 vidas tenemos todavía. Vamos a ver si no tiene más criaturas. Si tiene otra criatura tenemos el ungir con aflicción. Si robamos tierra enderezada... Oh, no tiene criaturas, hemos ganado. Ya está, ganado. Hemos hecho bien. Le hemos matado el bicho que podría ser... Podría ser un peligro, ¿no? Porque le hace objetivo, saca otra carta del top del mazo... Lo de siempre, ¿no? Ya está. Ahora ya sí, contaminador. Y el siguiente turno en dos ataques hemos ganado prácticamente, ¿no? Doble hospedaje que tenemos aquí a continuación. A ver qué es lo que hace con triple montaña. Descarga de rayos a nuestra cara. Así porque sí. Sin aprovecharla realmente. Así que yo contento. Vale, atacamos a ver qué es lo que hace él. Podríamos haber hecho doble talento. O al menos uno. Pero creo que... Creo que el contaminador está guay. Podemos incluso usarlo para bloquear. ¡Uh! No me la esperaba esa, la verdad. Así que mejor todavía, ¿no? Para nosotros. Pues otro contaminador tumefacto. Esto no prolifera. Lo he estado leyendo antes. Yo creía recordar que tenía algo con proliferar. Pero no es con proliferar. Es con corrupto. Otra descarga de rayos a nuestra cara. Le quedan dos cartas en mano. Tenemos un removal instantáneo. Dos cartas en mano que tiene. Yo creo... Que lo tenemos en el bote. De hecho voy a gastar incluso la habilidad del talento hospedaje. Un poco como haciéndome el tonto. Y yo creo que le voy a poner el contador al moracalaveras vilioso. Sí, para repartir un poco también los daños. Porque podría tener otro frenesí de los acechabrujas. Qué complicados están últimamente los hombres en Magic, ¿verdad? Venga, atacamos. Todavía no somos letales porque ponemos solo, entre comillas, tres contadores de veneno. Vale, se queda con diez vidas, con nueve contadores... Ah, no, ocho. No, nueve, nueve por el proliferar. Otro contador ahí, claro, cierto. Y ahora le matamos su ratoncito y ya está. Podríamos haberlo matado en nuestro turno para evitar que lo dope mucho, ¿verdad? Hay cosas del estilo. Puede ocurrir que lo dope y que nos haga bastante daño. ¿Vale? Le mataremos el pollo seguramente. Dejamos que ataque y ya cuando dope matamos cosas. Si pega de dos no voy a matar nada. Tiene que hacer cosas. Vale, la cuestión es si le matamos esto en respuesta o esto. Y yo creo que le tenemos que matar esto. Creo que recibiríamos más daño si tiene el fling, el arrojar, y no matamos el ratón. Es posible que el ratón nos matase. De todas maneras lo hemos exiliado, así que no hacía ese daño, ¿no? Tengo música de Pokémon. Espero que no sea de Pokémon, que no tenga copyright la música, porque se supone que es sin derechos de autor. Así que se supone que. Así que. Gracias por ver el video.